Quiero amarte Señor, sentir la paz excelsa de tu amor Quiero ser un instrumento que uses para tu gloria y honor Quiero amarte Señor, sentir la paz excelsa de tu amor Quiero ser un instrumento que uses para tu gloria y honor Que tu presencia me inunde, que tu gloria me alumbre el corazón Que nada se interponga y estorbe esta bella relación Quiero amarte Señor, sentir la paz excelsa de tu amor Quiero ser un instrumento que uses para tu gloria y honor Que tu presencia me inunde, que tu gloria me alumbre el corazón Que nada se interponga y estorbe esta bella relación